RCR, Red de Comunicación Regional y el Instituto Peruano de Economía, IPE, presentan El microprograma Hablemos de Economía Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando González, economista del Instituto Peruano de Economía. Bienvenidos a su programa Hablemos de Economía. El día de hoy vamos a hablar sobre las perspectivas económicas del 2023. ¿De verdad estamos en recesión? Durante la primera mitad del 2023, la economía peruana ha enfrentado desafíos significativos. Aunque técnicamente no estamos en una recesión, que es cuando una economía se contrae durante dos trimestres consecutivos, hemos experimentado una notable desaceleración de la actividad económica y una caída del 0.4% del PBI en el primer trimestre del año. Sin embargo, a pesar de la disminución de la economía, el empleo formal privado ha crecido 4.8% entre enero y mayo del 2023. Es decir, se han creado casi 190.000 puestos formales de trabajo cada mes. Esta situación contrasta con la caída del empleo en periodos previos de recesión, como la crisis política del 2000 o la pandemia del 2020. Aún así, nuestro PBI por habitante, calculado como la división del PBI de los últimos cuatro trimestres entre el total de la población, ha caído 1.5% durante la primera mitad del 2023 en comparación con el mismo periodo del 2019. Existe el riesgo de que la desaceleración de la economía se prolongue en los próximos años. Esto podría dificultar nuestra capacidad para reducir la vulnerabilidad de las familias, la cual entre el 2021 y 2022 se ha incrementado a sus niveles más altos desde el 2004. Frente a esta situación, el Banco Mundial sugiere que los países como el Perú podrían crecer hasta un 0.5% adicional cada año se implementan reformas que promuevan una mayor inversión y corrijan las regulaciones que limitan el acceso a más y mejores empleos. Esto podría incluir medidas para mejorar la confianza empresarial y el clima para hacer negocios. Además, para seguir creciendo en el mediano plazo, se requiere seguir invirtiendo en mejorar la salud y la educación de la población, así como garantizar la ejecución de obras públicas de calidad, como colegios y carreteras que permitan incrementar la productividad del país. Estas acciones deben ser prioritarias para que el país pueda retomar el liderazgo en el crecimiento económico de América Latina. Esto fue Hablemos de Economía. Nos vemos en la próxima secuencia. RCR, Red de Comunicación Regional y el Instituto Peruano de Economía, IPE, presentaron el microprograma Hablemos de Economía.